... ... ... ... Muy buenos días! Muchas gracias! A todos los... ... que subieron estos minutos... ... antes del boletín... ... G361LM... ... Estación oficial... ... de la Federación Mexicana de Reyes... experimentadores, operada por José LX181 desde Coimbra, el boletín de la Federación de Radio Experimentadores. Se transmite en 7082 retransmisiones por el sistema IRLP y por el Facebook Radio XC, retransmisión simultánea y boletín dominical. Se transmite o se retransmite unos minutos después de terminado el boletín, una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. También lo retransmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California, Tijuana, del KBC, los miércoles a las 17 horas tiempo del Pacífico, por el Sistema de Repetidores del Club. Amigos, hay que configurar nuestros contactos. Se fue a directa por un sistema LOTU. Si la correspondencia hacia la Federación, favor enviarla a FMRE, apartado 907, Ciudad de México, Código Postal 06.000. Tome por favor correos, Presidente, en Radio Lima, alfa, arroba, FMRE.mx. Y la página de internet de la Federación es Hotel Tango Tango, Papa Sierra, 2.2, doble diagonal, FMRE.mx. ¿Estamos listos? Vamos a, de principio, con el boletín en sintonía, es el número 10, correspondiente al 10 de marzo. Respecto al buro, nos informa el responsable, de la logotierrez, X1, Julian, que no ha encontrado la correspondencia del apartado 907. Pero, pueden enviar un correo al usdlmureau, arroba, FMRE.mx. Ahí, pregunten cualquier duda que tengan, por ejemplo, yo ayer me encontré algo en donde le puse XC1J. Ahí me dice que tengo 34 tarjetas de QSL. También nos solicitan a los Gutiérrez recordarles que existe un reglamento del buro que conviene conocer y que se encuentre en la página de la Federación. La pausa. Vamos a la editorial que nos envía nuestro presidente Rubén Leal, XC2 Radio Lima Alfa, desde San Luis Potosí. Miembros de la radioafición, amigos todos, en múltiples ocasiones he hablado sobre las diferentes actividades que se pueden realizar en torno a nuestra afición. Algunas que además de permitirnos recibir diplomas, nos ayudan a explicar lo que podemos hacer en el radio, como contactar entidades de X, de X quiere decir contactos a distancia. Otras ponen a prueba nuestras habilidades para romper un padlock, como cuando hacemos contactos satelitales. Otras más nos permiten combinar diferentes actividades, como cuando instalamos una estación portátil en un parque, pero indudablemente hay una que tiene una relevancia particular. Las comunicaciones de emergencia. Utilizar la radio en situaciones de emergencia, especialmente cuando de una gran catástrofe se trata, no solamente causa satisfacción a los participantes y nos da habilidad a tener un poco con la asociación en general. Es una de las justificaciones que utilizamos para que las autoridades de prácticamente todos los países del orden nos otorguen las autorizaciones necesarias para hacer uso del espectro radioeléctrico. Y es por eso que me gusta tocar este tema con regularidad en este espacio, ya que debemos estar conscientes de que aunque no sea nuestra forma preferida de pasar el tiempo al aire, sí es una de las más importantes para la autoridad. En el caso de la Federación, la Red Nacional de Emergencia, fundada aproximadamente en 1960, es obligada de combinar los puestos en materia de comunicaciones de emergencia, y debemos reconocerlo y hacerlo público. Hoy estamos atravesando por una crisis, ya que hemos perdido alguna de las estaciones control que se encargaban de las prácticas. Lo que hoy es importante hacer un llamado a invitar a los compañeros radioaficionados que deseen participar en las prácticas de la Red Nacional de Emergencia. Cada año se establece una cobertura permanente durante el periodo vacacional de Semana Santa, lo que es un buen momento para dedicarse a la red y participar en las actividades que se realizarán este mes. Los invito a escuchar la sección de la Red Nacional de Emergencia en este hotel, en la que su director, el Dr. Jan Ariadí, revisó a la Tango Sulu, nos compartirá información importante de la Red Nacional de Emergencia. en la Tango Sulu. Seguí con este tema que tomé la oportunidad de participar en la reunión anual de invierno, organizada por los radioaficionados de Leto de Nuevo León, y me dio mucho gusto convivir con unos 57 aspirantes, aspirantes a radioaficionados, que hace un par de semanas fueron invitados para conocer cómo pueden usar la radio en situaciones de emergencia. Un proyecto piloto convocado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, coordinado por la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, con un curso impartido por la Asociación de Radio Experimentadores de Nuevo León, en el que las autoridades de protección civil de ese estado, tanto a nivel estatal como municipal, así como grupos de bomberos y otros rescatistas, aprendieron lo necesario para convertirse muy pronto en radioaficionados. Hablando de la reunión celebrada allí en Nuevo León, es muy emocionante ver a más de 140 radioaficionados reunirse para hablar de radio, donde pidieron convivir la nueva generación de aficionados con compañeros de reconocida trayectoria que ayudan a guiar a los aspirantes. En la reunión participamos colegas de lugares tan lejanos como de ahí de Monterrey, de la Ciudad de México, además de los aficionados de los estados vecinos a Nuevo León. Hasta aquí, en Editorial, por la Patria de Humanidad, 73 de Rubén Leal, Leticedo Radio Lima Alfa, Presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Una pausa. El Instituto Federal de Telecomunicaciones nos informa que el costo de solicitud de concesión por dos mil veinticuatro es de dos mil veinticuatro pesos sesenta y siete centavos, por la renovación mil treinta y seis punto cuarenta y cuatro, y la contraprestación vale nuevecientos once pesos. La persona responsable de nuestras concesiones es el Director de Concesiones para Uso Privado Pedro Colín, y lo encontramos en el teléfono cincuenta y cinco cincuenta y quince cuarenta y uno ochenta y cuatro, o bien con el ingeniero Alejandro Aldana, teléfono cincuenta y cinco cincuenta y quince cuarenta y tres veintiocho. Este es XC1LM, Estación Oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, presentando su boletín número diez correspondiente a este domingo diez de marzo. Y vamos al proceso de afiliación. El correo es afiliación arroba fmre.mx, pero en algunos casos este correo el sistema lo reconoce como spam. Así que por favor les pedimos de marcar copia al presidente XC2RadioLimaAlfa arroba fmre.mx para mayor seguridad. El banco que maneja la federación es el HSBC. El número de cuenta sesenta y cinco treinta y ocho cuarenta y seis cincuenta y dos veinticinco. El número de tarjeta recuerden cuatro grupos de cuatro cuarenta y dos trece dieciséis seis uno cincuenta y dos once cero uno veintidós. A nombre de José Eduardo Gutiérrez, tesorero de la federación. Colegas, radioaficionados, presidentes, vicepresidentes, secretarios de asociaciones, les pedimos encarecidamente de la manera más atenta que formalicen sus asociaciones. Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación marche al cien por ciento. Repito lo que les he dicho desde hace bastantes semanas que hubo tiempo, hace veintitantos años, en donde asistían a las convenciones veinticuatro, veinticinco asociaciones debidamente registradas. Queremos que eso vuelva a suceder. Nos despedimos de parte del presidente. Revisa la fecha de vencimiento de tu concesión y solicita la renovación. Confirma tus contactos en forma directa o por el buro. Atentamente por la paz y la humanidad. Treinta y tres de Rubén Leal, excedor Radio Lima Alfa, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, que cumple noventa y dos años de su fundación. Fue en mil novecientos treinta y dos. Amigos, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones te ha asignado un nuevo distintivo de llamada o tú lo has solicitado, por favor infórmanos para darlo a conocer en este boletín. Tenemos información de la red nacional de emergencia. Buenos días, estimados colegas. La Semana Santa inicia en un par de semanas. No he convocado a la operación Semana Santa, ya que en los últimos años el apoyo disminuyó significativamente y las pocas estaciones control que participaron estuvieron muy saturadas y muchas hicieron un gran esfuerzo por quedarse más tiempo del que se habían comprometido. Mi propuesta para esta operación es que quienes quieran y puedan estén a la escucha haciendo solo llamados esporádicos y por el periodo de tiempo del que dispongan. Amigos, colegas, quienes estén dispuestos a apoyar bajo este formato, por favor avísenme para ponernos de acuerdo en los horarios que puedan estar a la escucha. Las frecuencias serán 7125 en la banda de 40 metros, 146.520 en la banda de 2 metros. Muchas gracias, director de la red Nacional de emergencia, Cian Julio Aguirre Taboada, XC1 Alfa Tango Zulu. Gracias por mandarnos este mensaje, Cian. Amigos, los invitamos para que utilicen los sistemas digitales que existen en México. Son cuatro, Bandmeister, DMR Plus, Free DMR y Tango Golf India Fox Trot Network. Y como les he comentado desde hace ya varios años, tenemos otra opción para escuchar el boletín de la Federación cómodamente. Es a través de Facebook. Uno es Radio Aficionados XC, Transmisión Simultánea, y el otro Boletín Dominical. Nos informa Hiram Alvarez, XC1 Alfa Quebec Yankee, que hasta ayer por la tarde, Radio Aficionados XC llevaban 82 reproducciones. Y en el muro Boletín Dominical bajó muchísimo, bajó a 228, total 334, cuando que la semana pasada fueron 520 y tantos. Una colaboración más de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. Amigos, colegas, vamos a transmitir en Sota y Vota. Sota, es hacerlo desde elevaciones. Volcanes de fácil acceso, montañas, cerros, cualquier elevación se puede, desde cualquier elevación se puede transmitir. Ese es Sota. Si Vota es más sencillo, es transmitir desde parques, parques internacionales, parques nacionales, regionales, estatales y hasta locales. Si vas a salir de Sota o Vota, por favor avísanos para darlo a conocer en el boletín de la Federación, que se extienda la información y que tengan muchos contactos desde el parque o desde el cerro que escogieron. Son las 9.17 pasaditas y vamos ahora a la sección de nuestros amigos. Iniciamos con el concurso CQWS 2024, o sea, el concurso mundial Scout, que organizan la Unión de Scout de Brasil con el apoyo de la Asociación de Scouts de México. En la versión escrita del boletín, o sea, en la página de internet, ahí van a encontrar las fases completamente. Son siete páginas. No hay tiempo para leerlas aquí en el boletín, pero sí, en el boletín radiado, pero sí les voy a decir las fechas. Es el segundo fin de semana completo de abril. Inicia el día 13 de abril a las 18 UTC, a las 12 del día. Y termina el 14 de abril a las 20 UTC, o sea, las 14, a las 2 de la tarde. Los modos y bandas, telegrafía, banda lateral o mixto. Bandas 10, 15, 20, 40, 80 y 160. Los invito a participar en el concurso CAUT organizado por los compañeros de Brasil. Vamos ahora, amigos, a la sección de los mexicanos en el DX. Como desde hace 19 años les tengo esta información. Porque los mexicanos en el DX tienen la relación más completa de los XC en todas las bandas y modos para que se den cuenta cómo andan los mexicanos en el DX. Hoy le corresponde a la banda de 80 metros. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Les quiero hacer hincapié. Esta información la bajo de internet en la página oficial de la ARRL en donde vienen todas las estaciones del mundo. empezando con las que tienen más entidades hasta las que tienen el mínimo que son 100. Hoy corresponde hablarles de la banda de 80 metros. Son 15, 15 colegas que han cumplido con los requisitos. El que tiene más países es un colega que está inactivo. XC1 Víctor India Charlie. XC1 Víctor de la Ciudad de México con 223. Ah, perdón, me equivoqué. En cabeza es Jorge de Reynosa, Tamaulipas con 227. XC2 X-Race. Luego le sigue XC1 Vic. En seguida Ramón Santoyo. XC1 Quilo Quilo con 207. XC1 Hotel de Guadalajara 200. XC1 J de Colima 186. XC2 Charlie Quebec de Tijuana 180. XC1 Radio Bravo Víctor Mariano de Morelos 159. XC1 Mex Alejandro de Cuauhtra Morelos también 157. XC1 India Lima India que se reportó hace rato 138 de la Ciudad de México. De Puebla, Alejandro, XC1 Fox, Alfa Sierra 136. De Zacatecas, Toño, XC2 Yankee, Huiti Hotel 124. De la Ciudad de México, Joaquín, XC1 Radio 117. De Querétaro, Alejandro, XC1 Eco Eco 114. De Quintana Roo, XC3 Alfa Radio Víctor. La única estación de la zona 13 en 80, 105. Y con 100 de Guadalajara, XC1 Lima. Total que son cuatro de la Ciudad de México, dos de Morelos, dos de Jalisco. Y uno, una estación de los siguientes estados. Baja California, Colima, Tamaulipas, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Zacatecas. Ahí, al terminar esta lista, les pongo en dónde encontrar el link para encontrar la página del DXC en 80 metros actualizada al día de ayer. Y, para terminar esta sección, el diploma clásico del DXC, en este caso el que es, se otorgó un servidor, hace, se va a cumplir 18 años, en 80 metros es el número 2320. Una pausa. Les recuerdo que nuestro buen amigo Ricardo Orozco, XC1 Sierra Yankee de Puebla, ha diseñado una página de internet a la que ha llamado Tierra Kilo-XC Llaves Silenciosas. Una relación de nuestros colegas radioaficionados que han fallecido desde 1956 a la fecha, con una breve biografía, fotografías y tarjetas de QSL, que hacen en realidad muy interesante esta página. Si tú conoces algún amigo que haya fallecido, envía sus datos para publicarlos al correo Te invitamos a visitar la página en www.h-style.http.org. anterior el número 9 se reportaron 161 estaciones que ligeramente se superaron de la semana anterior. De la zona 1 fueron 37 bajó, de la zona 2 63 bajó 1 con el apoyo de 33 de Tijuana, Mexicali, Ensenada, San Diego, esta semana Durango, en Sierra Lepe. De la zona 3 subió, se nos da mucho gusto, fueron 8, extranjera también subió, 4, radioescuchas 2, sistemas digitales 15, boletín tecnológico ARAC, de la aplicación CELO32, se emitió en la banda de 40 metros y por IRLP a través del nodo experimental 0077 con 23 nodos iniciales. Condiciones buenas en HF. En el sistema Live Facebook que nos ofrece Iram Álvarez y Kizana Alfa, que ve en Yankee, el boletín pasado hasta ayer por la tarde llevaba 82 reproducciones en Radio Kizana XC y en el muro boletín dominical 228, total 314. Estamos en 7082 en IRLP para atender a las asociaciones que escucharán el boletín, así como los vicepresidentes de zona y presidentes de asociaciones. En cuanto a las estadísticas de la página web y boletines de la Federación, durante la semana que acaba de terminar, el contador nos señala que fueron 239 visitas en la semana, un promedio de 34.1 diarios, un 6.1% menos que la semana pasada. Te invitamos amigo, te invitamos a visitar nuestra página, https.fmre.mx. Y no olviden que la Federación otorga 7 diplomas en México, América Waxe 6-Z6 en su versión de 5 bandas, 10 bandas, 12 bandas. Esta edición de los diplomas de la Federación se entrega desde hace 22 años, aunque fueron fundados en 1957-1959. De expediciones les tengo Avenim Tango Yankee 5 Charlie termina el 31 de marzo. Cambodia está activo y contesta rápidamente. Ex-Reunion 7 Golf November Yankee termina el 15 de marzo. Iskiribati Tango 32 Eco Uniform termina el 27 de marzo de 6 a 160 metros. Timor 4 Whisky Diagonal Juliet Hotel 2 Eco Uniform Victor se ha operado por un japonés del 6 al 17 de marzo. Tanzania 5 Hotel 3 Victor Juliet Golf el 8 al 20 de marzo. Iles Soto 7 Papa 8 Eco India del 20 al 29 de marzo de 160 a 10 metros. Colega radioaficionado mexicano confirma tus contactos de forma directa por el buro. Muchos, muchos colegas están despreciando el buro o por el sistema Loto. Llegamos al final del boletín. Muchísimas gracias por escucharnos. Los invito cordialmente para que nos acompañen la próxima semana. Les recuerdo la página que pasen un domingo tranquilo en compañía de su familia. Buenos días. Hasta el próximo domingo. Para la toma de reportes en IRP Omar Almar Sxano Alfa, Oscar. Adelante Omar. Para la toma de reportes en 40 metros 7082 desde Puebla. Andrés Sxc1 Sierra Gold Whisky. Adelante Andrésito, buenos días. Gracias. Buen domingo. Bueno, pues terminó el boletín. Al principio, al inicio, el boletín un poco entrecortada la conexión, pero bueno, creo que al final se compuso. Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en este otro modo de escuchar el boletín. XC2, Oscar, Radio, Rafa. Ya tarde para ti, pero como todos los domingos por acá acompañándonos. Gracias. Francisco Javier de La Paz. Saludos, buen domingo. José Guerrero, XC1, Quebec Lima, Whisky. Igualmente, buen domingo. Gracias. Miguel Sepúlveda, XC1, Tango Sierra, Hugo Samudio, XC1 Yankee Oscar, Salvador Aguayo, como todos los domingos. Desde Tijuana, XC2 Sierra, Alfa Golf, Alejandro Segura, Waltz, Francisco Javier Guerrero, XC1 Golf, Tango. Buen día, gracias. Eduardo San Cristóbal, XC3 Bravo, Alfa Fox, Vero Morales, Verónica, XC1 Yankee Yankee, Muy buenos días, gusto de saludarte. Buen domingo. Felipe Hernández, XC1 Mike, bien escuchado ahí en HF, al final de los reportes. Espero que estés muy bien, un abrazo. XC1 Romeo Delta, Bravo, en un momento, te mando ahí mensaje, con el dato de Cian, para que lo contactes. Benjamín Lagunes, también, ahí alcanzé a ver al final, que lo estabas viendo, bueno, al inicio y al final. Espero que, que todo muy bien, allá por la, zona norte, y con la retransmisión. Un abrazo para todos, excelente domingo, esperemos el próximo, sea mejor, que disfruten el día, con la familia, haciendo radio, o lo que ustedes gusten, y manden, y pues que tengan un inicio, y una muy buena semana. 73 de XC1 Alfa Quebec Yankee, Iram Álvarez, XC1 Alfa Quebec Yankee, en Delta Kilo 8, 9 Delta Golf, Colima Capital. Buen domingo para todos, gracias. Gracias.